Aquí estamos en el último tramo de este vamos viendo de jueves y vamos a hacer como un paréntesis en esta realidad agitada, convulsionada, que nos tiene preocupados y preocupadas. Vamos a hablar de vinos, que nos gusta. Los vinos hay que usarlos bien, no promovemos el exceso en su consumo, digamos. Pero bueno, una copita para relajar a la noche, o dos, mientras vemos hoy a Argentina-Uruguay, no estaría nada malo. Por ejemplo, hoy es la gran combinación que se puede hacer, vino y fútbol, para aflojar un poquito. Vino y fútbol, es un buen programa. ¿Vos decís que no se hizo nada parecido? Vino y fútbol. Seguramente. Bueno, le damos la bienvenida a Roma Soliani, nuestra columnista especialista en vino sommelier, que nos trae algo de información para relajar un poco y afinar los paladares. ¿Cómo están, chicas? Bien. Muy bien. Excelente. Estás como tímida. Como, oh, no, no, ya voy a empezar. Bueno, ya estuvimos haciendo un poco de catarsis antes. Siempre y siempre tenemos nuestros minutitos de desahogo, ¿no? Para entrar a este lindísimo mundo del vino. Sí. Bueno, estamos con mucho calor, ¿se dieron cuenta? Sí. Por suerte no a esta ola de calor de Brasil. No. Qué temperaturas increíbles. Por malas digo, no por buenas, lo de increíbles. Sí, 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 sí. 60 y pico, ¿no? Sí. Pero es algo inimaginable, o sea, no podés ni respirar con 63 grados de sensación térmica. Incompatible con la vida prácticamente. Incompatible acá, sí, que no beber vino, que baste para refrescar esos cuerpos. No, no, hay agua. No, hay agua de verdad porque si no estás mal. Dirátense. Agüita, mucha agüita, por cierto. Pero bueno, hoy vamos a hablar, para salir un poco de todo, vamos a hablar de algo más fresco, más light, para alegrarnos un poquito. De cara a lo que venga el fin de semana. De algo que hace, hasta hace apenas unos cuatro años atrás, ya se perfilaba como una tendencia en el mercado y en el consumo, ¿sí? De las personas. Y esto estoy hablando de los nuevos vinos rosados argentinos. ¿Son de tomar rosados? Poco y nada. Me atrae, los veo ahí en la góndola y digo, ay, qué lindo esto, pero nunca me la juego, sinceramente. Bien. Pollo, me interesa eso. ¿Vos? ¿Te gustan? ¿Te gustan? Sí. Y fríos, así, en época, bueno, justamente por eso estamos hablando de esto y hace calor. Exactamente. Pero me gustan, sí. Me volqué no hace tanto, antes me parecía un vino como rosado, qué sé yo. No, yo dije, se volcó en la ropa, no, te volcaste tanto con el zumo del vino. No, seguramente. Bueno, y hablamos precisamente de ellos porque estamos en plena temporada de lanzamientos. No sé si han visto en algunos medios, para salir un poco de esta tendencia siempre de lo político, lo social y demás, pero existen estas pequeñas novedades un poco más desapercibidas de lanzamientos de nuevas etiquetas, de añadas de las ya existentes, renovaciones también de diseño de etiquetas, de bodegas o por ahí surgen ampliación de porfolio de nuevos proyectos, muy interesantes, por cierto, y como bien sabemos, lo que es la estacionalidad, lo que marca la época, sí, el cambio de estación y demás, influye en el consumo de los vinos, ya que básicamente va delineando el comportamiento de las y los consumidores, sí. Por ejemplo, los blancos. Los blancos, a vos te remite imagen de pileta, verano, playa, sí, con esas copas bien, este, digamos que, con, goteando, ¿no? Sí, transpiradas. 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 Y los espumosos, ¿cuándo? Cuando se acercan las fiestas, las despedidas. Brindis. Exactamente, celebración, ¿no? Sí. Ya vamos a hablar más adelante acerca de los espumosos. Pero el rosado siempre afleora con lo primaveral, ¿sí? Incluso el color también transmite primavera, transmite ensaladitas, transmite pescado, ¿sí? Es como uno, le viene a la mente esas imágenes, ¿no? Y lo cierto es que la evolución de este estilo de vino, digamos, les ha devuelto el protagonismo merecido. ¿Por qué? Porque esto no siempre fue así, ¿sí? Durante mucho tiempo se los desprestigió al vino rosado. Se lo dejó de lado, se lo catalogaba de vinito. Porque el que es ignorante al respecto podría pensar que es como un blanco más sucio o un tinto flojardi. Exactamente, exactamente, exactamente. Ya vamos a hablar de eso ahora. Ahora, ¿cómo son estos vinos? ¿Cuál es elegir en qué ocasiones se disfrutan más? Bueno, esas son las claves que todo consumidor debe saber a la hora de elegir un rosado para llevar a sus mesas, ¿sí? Para compartir, para tomar solos o solas. ¿Por qué no? Ahora, ¿por qué el vino, el mejor vino para disfrutar en esta época es el rosado? Es una buena pregunta como para empezar, digamos, a desglosar un poco este mundo bastante interesante que viene siendo, digamos, con un presente muy prometedor y un futuro aún más prometedor, sobre todo en Argentina. Y vieron que yo comencé a decir los nuevos rosados argentinos. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, son principalmente, ustedes qué pueden pensar, ¿son vinos complejos? ¿Qué opinan? ¿Son vinos, digamos, puede haber vinos de alta gama rosados? ¿Se preguntaron eso? ¿Han visto precios en las góndolas de cómo viene el mercado con eso? No, el otro día me fijé a ver cuánto estaban, pero no era una binoteca, era un almacén o un supermercado, porque creo que me tiraste al pasar que estaban carísimos los rosados. Sí. Que estaban subiendo mucho. El que yo vi, que era cualunque, estaba igual que el resto, no había, no estaba más caro que el tinto o que el blanco que ofrecía ese supermercado, pero bueno, era un, supongo uno medio berretón. Ajá, ajá, bien, bien, bien. Cuando te digo berretón, es berretón, estaba muy accesible. No sé si es lo que está pasando en el mercado en general. Bien, bueno, hay de todo un poco, ¿sí? El vino rosado, principalmente, están pensados básicamente con no tantas pretensiones, ¿sí? Es un vino que tiene que agradar en el primer encuentro con la copa cada consumidor y consumidora, ¿sí? O sea, bien efusivos, ya sea, digamos, con perfil floral, frutal, digamos, con aromas o sabores que van en sintonía, pero siempre, siempre deben ser refrescantes y vivaces, ¿sí? Con muy buena acidez. Eso es como característica fundamental. Y un rasgo muy particular que tienen los rosados, a diferencia de otros estilos de vinos, como el blanco, el tinto y el esposmoso, es que son versátiles, ¿sí? Esto es, sin perder la gracia, digamos, ante la variedad de comidas con las cuales los podemos acompañar. Son como los comodines, digamos, ¿no? Que van bien con pizza, van bien con alguna ensalada, con algunas carnes grilladas, ¿sí? Empezar a combinar los desafornos, ni calar con tablas de fiambres y demás. Ahora, el vino argentino tuvo su evolución, el rosado, en especial en el imaginario de los consumidores, como decíamos hoy, que fueron también un poco estigmatizados. Vinos que bebían solamente las mujeres. Por eso yo dije, qué bueno pollo que consumas rosado, porque no sos un hombre que estigmatiza a este estilo de vino, te animás. O sea, no por el color, ¿no? Porque también hay como cierta semejanza con el color rosado, es para esto. Sí, no, no. No, pero bueno, y quedaba también en el medio como un, como vos bien decías, como un blanco sucio, un tinto desteñido. Ni una cosa ni la otra. En el medio, ¿no? Como ni una cosa ni la otra. Y a pesar de todas estas bondades que acabo de mencionar, siempre fue un subproducto del tinto. ¿Ustedes sabían esto? No, no. Bien, porque en base a esto, digamos, gran parte de lo que se opinaba acerca del rosado es por el aspecto que siempre tuvo desde que el vino argentino se lanzó al mercado y fue a conquistar al mundo. ¿Por qué? Tenemos que mencionar estos inicios en cuanto a que siempre con los vinos importantes, digamos, tintos, se les hacía una sangría. Entonces, ¿cómo era esto? Se fermentaba el 80% del jugo de uva, es decir, el mosto, con el 100% de los hoyejos. Y así se lograba un vino más concentrado. No era el color que vemos ahora en el mercado, si bien hay distintas gamas, ¿sí? Y con ese 20% original se hacía un vino rosado que nada que ver tenía con el actual vino y sobre todo con los vinos actuales que son de color, ¿vieron ese color hermoso de piel de cebolla, bien rosadito, bien tene? Bueno, eso es el estilo de los famosos vinos franceses de la región de Provence, ¿sí? Que esto es al sur de Francia, que son los más famosos del mundo, ¿sí? Ellos durante muchos tiempos instalaron esa región por esos vinos bien audaces, bien refrescantes, seductores en vista, seductores en aromas, en boca y en nariz, ¿sí? Entonces, estamos corriéndonos hacia esa vertiente. Después podemos discutir el tema de alta gama y no, porque también tiene que ver un poco estas características que nosotros tratamos de emular de esa región particular del sur de Francia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucedía aquí? El aspecto de estos vinos locales tenían esos colores profundos, con matices muy profundos también, donde las características, los aspectos del vino en cuanto a aromas y el perfil no se podía dilucidar tanto como hoy, ¿sí? Entonces, era un vino que no te decía básicamente nada, no te llamaba la atención, ¿sí? Era un poco de alcohol con un poco de tinte y nada más, ¿sí? Ahora bien, gracias al golpe de timón que pegaron los as y los cenólogos, comenzó a revertirse esta tendencia en cuanto al cuidado ya desde el viñedo, ¿sí? A volver a las raíces de que el vino rosado nace en el viñedo, no en bodega, haciendo esta sangría que yo les mencionaba, el derivado de esta sangría de los tintos, ¿sí? Entonces, empezan a controlar mejor las temperaturas, a buscar un perfil, ¿sí? O sea, hacerlo intencional al vino rosado. Son aspectos más pálidos, como yo les decía, contrario a estos aspectos más oscuros, más fragantes y, sobre todo, tienen que ser vinos del año, ¿sí? O sea, ustedes cuando consuman un rosado siempre tienen que entender que son vinos del año y por eso vemos polular tanto etiquetas de 2023. Se lo llaman así, a los vinos como del año, ¿sí? Eso principalmente, ténganlo en cuenta. Es decir, no vamos a tener o no es recomendable en todo caso que tengamos un rosado de hace tres años. No sirve para aniejar, eso no se sabe. Exactamente, no sirve para aniejar. Muy pocos rosados pasan por madera, a no ser que diga la etiqueta o la ficha técnica, una ventana de consumo, un potencial de guarda, pero es muy raro, muy raro encontrarlo en un rosado, ¿sí? Ahora bien, la estructura era mucho más densa, mucho más alcohólica, ahora son mucho más ligeros también, entonces mucho más amables de tomar. Y después también se ha mejorado en cuanto a los precios y ahí influye también el packaging. ¿Vieron que hay unas botellas de rosado que parecen botellas de perfume? Sí, me encanta. Algunas tienen unos sombritos cuadraditos preciosas, otras más redondeadas que uno dice, está bueno para hacerle una lámpara, ¿no? Sí. Para base de lámpara. Pero bueno, acá no tiene que ver tanto el terroir como sí con los otros vinos, por eso también son vinos un poco más sencillos si se quiere, no tiene tanta pompa detrás. Y también es importante remarcar que a lo largo de los años hemos podido salir de Malbec, de hacer rosado de Malbec. Hoy encontramos rosado de Carmen Frank, rosado de Bonarda, de Syrah, de Merlot, y ellos ofrecen, digamos, distintas tonalidades en cuanto también al color, pero sobre todo en aroma, ¿sí? Interesante, como para decir, a ver, no lo vamos a dilucidar en una cata ciega, es un rosado, decir, bueno, esto es un rosado de Bonarda, no. Pero sí alguna que otra nota perdida de eso hay en estos vinos. Sí, siempre bien tenue, porque no es, yo siempre digo, son los más austeros en cuanto, si lo comparamos con el blanco o el tinto. En las etiquetas yo no he prestado atención de los rosados, tras que no los consumo los veo así a la pasada en las góndolas. ¿Dice mayoritariamente que es rosado de tal cepa, derivada de tal cepa, o no? Y si no lo dice, ¿es más berreta que el otro? No, 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 siempre, a ver, según nuestra legislación, siempre tiene que decir el nombre de la cepa, si es monovarietal, porque se supone que el 85%, digamos, de la uva con la cual fue hecho ese vino, es de esa cepa, ¿sí? Con lo cual, sí, y hay blends también rosados, hay cortes, ¿sí? Hay cortes que van combinando, hay uno excelente que salió este año, que es de Caiken, se llama Newt, que es de Merlot, si mal no me equivoco, no, perdón, de Garnacha con Cavernesueño, ¿sí? Y es estupendo, es uno de los rosados más finos que existen en el mercado. Así que también hay cortes, no solo monovarietal. Si no lo dice, es porque es un blend, ¿sí? Si dice rosado, hay que leer la contraetiqueta, que seguramente diga el porcentaje o no, pero dice sí o sí la cepa con la cual está elaborado. Bien. Sí, eso sí. Y, bueno, es importante también las situaciones de consumo. Yo hoy decía, a ver, ¿para qué momento en realidad se estila consumir un rosado? Simplemente cuando hace calor, también un poco salir, desestacionalizar también el consumo de estos vinos. Me parece una propuesta interesante, ¿sí? Porque muy pocos los bebemos en invierno, digamos. Pero lo podemos combinar también con comidas, con algún guiso, risotto, no sé. Nosotros no somos de consumir calamares y esas cuestiones, pero con algo de pescado quizás, ¿sí? Es interesante como para empezar a salir un poco de, nada, blanco, remite a pileta. Sí, sí, claro. Sí, sí, no es que después vamos a tener un frío bárbaro en el invierno, si todo es un rosado blanco. Para nada. No es un aire acondicionado, es un vino. No, para nada. Pero eso también pasó con los blancos. Y, bueno, hasta que empezaron a aparecer algunos blancos con paso por madera. Y, bueno, bueno, es un poco más complejo, pero no tiene nada que ver con la temperatura, ¿sí? Pero sí tener en cuenta, a la hora de servicio, la correcta temperatura de los rosados, ¿sí? Sí, entre unos 10, 12 grados, 12, 14, depende, digamos, del vino. Pero eso, digamos, tiene que ser en una perfecta temperatura para poder apreciar. No tan frío, porque vamos a pagar todos los pocos aromas o los tenues aromas que nos pueda brindar este vino, ¿sí? Así que, bueno, animarse a empezar a mirar las góndolas. Y animate a probar, aunque vos digas un vino de un costo dudoso, pero la realidad es que hoy tenemos un promedio de vinos y cuando yo hablo de vinos por ahí de alta gama, media y alta gamas, promedio de 5.000, 6.000, en adelante, chicos. O sea, es interesante lo que está sucediendo en el mercado de los rosados. Eso es, dijiste, media, gama media, 5.000. Y gama media, media alta, 5.000 en adelante. En adelante, claro. Hay de 30, 25. Lo que esté por debajo, ¿qué onda? No, hay muy buenos vinos. ¿Ah, sí? Hay muy buenos vinos. Podés comenzar con varias bodegas. Digamos que hoy en el mercado están entre unos 3.500, 4.000 pesos. Que eso es algo, pero quizás no para todos los días, pero es interesante que empiecen a probar lo que haya en el mercado. Empezando con los clásicos, las marcas clásicas, a ir diversificando un poco la cosa. Realmente, no es que me sorprende, porque ya sé un montón que nos acompañás los jueves, pero es increíble la capacidad, además de toda la información que tenés, de persuadir a las personas para tomar vino. No sé si yo soy muy blanda. Sí, eso estaba pensando. No sé que tampoco vino en un lugar donde... Nosotros vamos y... No somos como un público muy duro, que digamos, ¿no? Porque cada jueves yo me voy de acá, a veces lo hago, a veces no, pero con ganas de salir a consumir vino, y en este caso era como, uy, salgo de acá y voy en busca de un rosado, digamos, para darme una picada con un rosado y veo la selección y me olvido de todo por un rato. Y está bien eso, es un buen plan. Si yo fuera dueña de una bodega, te contrataría, pero así, a ojos cerrados, porque lo haces llenar de oro. Así que gracias por esta recomendación, voy a ir en busca de mi rosado y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene, toquémonos de vino, compartamos una buena comida al sábado para calmar la ansiedad y, ¿por qué no?, acompañarnos con una rica pizza. No digo sushi, una rica pizza. ¿Por qué no? El otro día me invitaron a comer una pizza y a tomar un vino y pensé como que era medio extraño, pero no. No, ya vamos a hacer esos maridajes que... No, 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 no. Vamos a hacer. Vamos. Bien. Es momento de irnos.